Buenas tardes, soy Ezequiel Gatti de la Comisión Interna de AGR Clarín. Soy Olivero Eduardo, trabajador de AGR. Soy Pérez Diego, trabajador de AGR. Soy Aire Sergio, trabajador de AGR. Hace 31 días que estamos en la toma, hoy nos encontramos acá en el obelisco porque estamos peleando por nuestra recuperación. Como se ve, estamos intentando romper un cerco mediático que tenemos bastante importante. Hemos hecho cortes en acceso muy importante, Panamericana, acceso este, Puente Porredón, que tampoco salió en ningún medio. Hicimos el corte en el 5 de mayo al frente de Canal 13, que tampoco salió en ningún medio. Sigue como el primer día, no tuvimos ninguna novedad de la patroná tampoco. El ministerio se sigue sintiendo excedido. Ahora estamos esperando que nos atienda Triaca. Bueno, como no nos atiende, vinimos hasta acá. Otra cosa, bueno, mañana tenemos un plenario de delegados en el sindicato. Vamos a ver qué medida vamos a tomar para la semana que viene. Y la CQT tampoco, digamos, mucho no nos apoyó. Estamos pidiendo un paro ya, pero estamos pidiendo muchos trabajadores. Bueno, la burocracia que es el sindicato gráfico ganarense, bueno, no apareció, concretamente no apareció y no sabemos si va a aparecer, pero como van las cosas, ya va hace un mes que ellos no se presentaron ni directamente ni a la fábrica. Estamos pidiendo mucha ayuda para que sigamos peleando con el fondo de huelga. Otra cosa que quiero contar algo de mi vida, el día sábado nació mi hija Lourdes Victoria Nerea Gatti. Estoy muy orgulloso porque es la primer beba de la lucha. Comento, ella está bien, la madre también. Y bueno, esto se lo dedicamos también a ella porque le pusimos victoria por la lucha que vamos a ganar. Gracias. Gracias.